En su búsqueda por ganar la confianza de los ciudadanos de cara a las elecciones del próximo 2 de junio, Alba Soberanis Hernández, candidata a la presidencia municipal de Tecpan por los partidos Morena, PT y Verde Ecologista, realizó una visita a Tetitlán durante un encuentro con la población y fundadores arraigados a la izquierda. Soberanis Hernández se comprometió a impulsar el renacimiento de Tetitlán, enfocándose en fortalecer el turismo y mejorar los servicios básicos de esta parte del municipio. Soberanis Hernández se comprometió a construir un muelle adaptado para las embarcaciones que llevan al turismo a la playa de Boca Chica. La candidata destacó su plan para proteger a la población durante la temporada de lluvias, una época en la que la parte baja del pueblo suele inundarse, además de resolver el problema constante de desabasto de agua potable, una problemática que afecta a la comunidad. Ha pasado presidentes y presidentes y ninguno ve por nosotros, entonces hay que dar una vista a nuestra playa pues, no le decimos que nos hagan un muelle profesional. Esto es algo muy importante, que ustedes digan que necesitamos para este lado, porque les digo aquí no es necesario venir con el juego de las despensas, porque literal es un juego. Aquí necesitamos soluciones reales, necesitamos prevenir. El problema ya lo sabemos y sabemos que en las lluvias hasta aquí hay lodo y no necesitamos las inundaciones, hay que ver la solución y esa la tenemos que encontrar entre todos, que tiene que dejar de meterse el agua hasta acá, porque tenemos que lograr la solución y sé que la hay. No puede ser que que estemos todos los años batallando con las lluvias. Es normal y le pedimos a la vida por las lluvias. Entonces nosotros lo único que necesitamos es prevenir, no solucionar, prevenir. Aquí hay una zona de prevención y sé que juntos lo vamos a lograr para que ese cárcamo tenga un lugar adecuado. Vamos a lograrlo. Tecpan de Galeana es desde Tepitlán hasta Porvenir, hasta Santa Rosa, hasta Bajos de Balsamar. Ese es el Tecpan de Galeana que Alba Soberanes quiere representar. Ese es el Tecpan de Galeana que queremos transformar, que queremos que la transformación sí llegue al Tecpan de Galeana. Eso es lo que queremos dar a conocer, que creamos, que sepamos que somos gente bonita. Vamos a presumir las obras porque son las obras de nuestro presidente, son las obras que él tiene trabajando un sexenio para que se estacionaran, en cada lugar del pueblo mexicano. Y eso es lo que queremos lograr, que con el apoyo de ustedes, este 12 de junio, nos den su voto y voten solo por Morena, solo por Partido Verde Ecologista de México o solo por Partido del Trabajo. A cambio de eso, va a llegar la transformación al Betitlán y a Tecpan de Galeana, donde cada uno, así como el pueblo mexicano puede decir, aquí se hizo la transformación, así va a decir cada una de las comunidades de Tecpan. Alba Soberanes enfatizó la importancia de un voto masivo a favor de la coalición Seguiremos Haciendo Historia, integrada por los partidos Morena, PT y el Partido Verde Ecologista. Resaltó la relevancia de trabajar en coordinación desde el nivel federal, incluyendo el Senado y las diputaciones locales y federales, para lograr un impacto significativo en la presidencia municipal. La campaña de Alba Soberanes continúa su recorrido por las distintas poblaciones y colonias de Tecpan, donde cada día más personas se suman a su proyecto de gobierno, mencionó. La candidata fue acompañada por la planilla que integran los candidatos a regidores por los diferentes partidos de la coalición, además del candidato a síndico municipal. Con imágenes de Gustavo Miguel Mejín, para CN6 Noticias informó Servando Mejín.